La carrera de Ingeniería Civil Informática forma profesionales con la capacidad de crear valor mediante la tecnología. Nuestro sello distintivo es una sólida formación en desarrollo de productos tecnológicos e inteligencia artificial aplicada. Esto permite a nuestros egresados alinear la tecnología a la estrategia de la organización y liderar su proceso de transformación digital. La carrera tiene un enfoque práctico con el que tendrás la oportunidad de vincular los conocimientos teóricos con sus aplicaciones prácticas en diversos contextos. Durante el último año, puedes ingresar a alguno de los magíster que ofrece la universidad para profundizar tus conocimientos de gestión, tecnología o inteligencia artificial. Gracias por ver el video. Gracias.